hola amigos de los canarios hola amigos de youtube que tal como estáis pero que bien aquí estamos con la formación de equipo y de los primeros que vamos a llevar concursos todos estos ejemplares os voy a decir una cosa mirad esto es una burrada la temperatura que hace una burrada hace un calor que es que es muy malo muy pero que muy malo os explicaré por qué cuando hace más frío el paro está pegadito en pluma pegado en pluma pero aquí lo que pasa es que los concursos demasiado pronto obviamente todo el mundo quiere llevar los paros ya concursos eso lo comprendo por eso yo estoy esperando que los robos a la blanca ya terminen bien y ya lo lleve yo todo vaya seleccionándolo a concursos diré algunas cosas que yo hago primero lo que hago yo es coger y los pongo sin separaditos como este como aquí lo ve y da el grupo de risas del norte y qué hago voy seleccionando lo que yo veo lo voy apuntando por aquí en un papel pongo los números de anillas y es todo lo que yo veo más cercano al estándar y lo que para en mi opinión son mejores para un equipo para un equipo diré para un equipo es fundamental que se parezca entre sí vamos a mirarlo a ver lo ves ahí se ve otro ahí se ve otro lo ves para el equipo este sería mi equipo de amarillo que presentaré en breve aquí otro que es de pío lo ves que más o menos tiene se parecen el equipo de pío que ya dije que más o menos se parecen se parecen que entre lo más cercano se parezca más se parecen mejor es y más bueno sea el estándar obviamente una cosa que se parece tiene que ser las dos cosas cercano al estándar los más ejemplares más optimo el estándar otra cosa que se le parezca también que sea el mismo tamaño forma etc 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 y esto de aquí en individuales ahora tuviera yo como de dos cuatro como estos cuatro como estos de aquí todavía siguen los canarios un poco nerviosos os explicaré que le estoy ya que ya lo sabéis estoy dando la dormidera semilla dormidera queda aquí hasta que lo lleva el concurso lo esto es la semilla dormidera como ya dije yo esto tranquiliza el paro mantien 3 hasta que llegue al concurso un poquito en el agua durante todos estos días obviamente tiene aquí el bizcocho especial para ello que ya sabéis cómo lo hago más el pienso lo estoy ya creando yo con pienso con excelente el resultado obviamente miraremos aquí como tiene los excrementos y todo lo ve aquí se ven que están bien a muy importante que si le dan si queréis lo pongo en el próximo vídeo el lavado de los rizos del norte es muy diferente a los rizos de canarios de color porque os lo voy a explicar por qué porque aquí como la vemos las plumas principales plumas principales nos cargamos paro porque las plumas ya no están no están correctas para concursar aquí os lo digo de verdad si queréis os lo subo en el próximo vídeo porque lo haré dentro de poco os diré las partes que se lavan nada más del rizado y poco más si queréis os lo subo no tengo problemas y en fin como siempre digo espero que os ayude y que y que si os gustan los equipos le dais a like muchas gracias señores por estar ahí y ven que empezamos ya los concursos en breve este fin de semana se empieza hasta otra amigos los canarios hasta otra o Gracias por ver el video.